¿Cuántos alumnos deben solicitar por grupo? Pues la verdad es que depende de cada grupo. Hemos tenido desde grupos grandes de 40 a 50 alumnos y hemos tenido grupos reducidos de 4 o 5. Depende siempre de cada viaje. ¿Cuáles son los destinos más solicitados? Bueno, sobre todo el Caribe. El Caribe este año nos lo han solicitado mucho, pero vamos, que viene siendo la norma general. Lo que es Punta Cana y Riviera Maya, los jóvenes lo que buscan es un poco el hotel con pulsera en el que esté todo incluido. Contratan incluso las excursiones antes de irse y básicamente tienen todos los gastos pagados antes de irse de viaje. ¿Cuáles suelen buscar? Bueno, pues es un viaje de sol y playa normalmente. Buscan un poco salir de su zona más cercana, buscan salir a, bueno, pues a pasárselo bien a la playa, donde tengan discotecas, bailar, eso es lo que buscan. Por eso este año hemos incluido Malta, que pues tiene lo mismo que el Caribe, que sería pues eso, sol, playa y discotecas, pero sale un poquito más económico. ¿Ofertas son fijas o flexibles? En un primer momento, a ver, nosotros damos una oferta fija, damos un presupuesto y decimos, este es nuestro presupuesto. Luego, a partir de ahí, los alumnos pueden contratar diferentes excursiones, entonces aumentaría el precio. Es verdad que sí que hemos hecho alguna oferta especial a grupos muy grandes, porque ha venido mucha gente, y sí que se les ha hecho una oferta especial. Pero en principio nuestros presupuestos son fijos. ¿Los cambios con la crisis? Pues, como te he dicho antes, pues sobre todo, antes lo que pedía la gente era pues el Caribe. Este año, por eso hemos decidido introducir Malta, que, bueno, pues da ese mismo turismo de sol, playa y quizá discoteca, pero, bueno, pues estamos abiertos a seguir un poco aumentando nuestra oferta. Esto es cambiante. Quién sabe, para el año que viene se valorará el trabajo realizado este verano y veremos qué se puede hacer.